Sal igualito que el viejo Hijo de Tigre Pintito Con el valor y carácter Por todos es bien sabido Destapando las botellas Amanezco con amigos Llevo de apellido Bringas por charritos conocidos Ese rancho de Guaypan Del Merito Batofilas Por herencia de mi padre Cargadas las baterías A mi madre y mis hermanos Que mi Dios me los bendiga Y a mi padre el comisario Estamos pa' lo que diga Quiero un saludo Al compa Charrito Al compa Eric Chile comisario Y esta es la rebos Sierra Peña Suba Una braón y cachas negras La que traigo en mi cintura Esa no se me despegue La quiero como a ninguna Porque hay muchos envidiosos Que no se les va a ninguna Hasta el cielo Pa' mi tío Que me la heredó sin duda Una vez allá en el rancho A mi padre le llegaron Más de treinta hombres armados Querían darle para abajo Más muy tarde reaccionaron Él y andaba en otro lado Porque si hay un bien estado Le reparte a los chingazos Con mi olfato Solo pasa Duro material del caro Este saborcito a fresa Y un don Julio pa' bajarlo Llevamos varias hazañas Compadre aquí está mi mano Saludos mi compa Eric Aquí estamos porque estamos El cero nueve por clave Y no me le rajo a nadie Aunque yo estoy muy calmado No está de más exaltarse Ayudo mucho a mi gente Esa prioridad es grande Aquí andamos en Chihuahua Bien listos pa' lo que salte A mi esposa y a mis hijos Los quiero como a mi vida Vaya que extraño mi rancho Allá en Guaypamba Topidas Yo les mando un fuerte abrazo A todita mi familia Estamos para servirle Que me dicen Charrito brinca Música 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 Música